Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas manden whatsapp para que les coticemos y no se olviden de visitar nuestro canal de beats de uso libre llamado Beats del Hood, sin más comencemos He quedo aquí hasta que quede sin vida, hacer música es misión cumplida No hay pedo que me quede sin saliva, llevo el terremoto, busque salida Me chingo una línea de coca fina, soy le con los que me tiran esquina No con los jotos que el culo le chilla ¿Qué tal? Banda, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo una noticia un tanto mala pues al parecer el rapero babo del cártel de Santa sufrió un accidente en su Camaro pues el mismo dio a conocer la noticia mediante Instagram donde subió unos videos del antes y el después de su Camaro donde en la segunda toma podemos ver como el carro quedó hecho añicos pero sin más, veamos Puro pinche cartel de Santa la verga compadre Puro pinche cartel de Santa la verga compadre Aunque no se confirmó si babo era quien conducía el carro y tampoco se explicaron como se dieron los hechos el rapero posteó esta imagen donde comentó que seguía dando guerra a lo que da a entender que él era quien iba en el vehículo Por otro lado tenemos a Santa Fe Clan y Santa RM quienes se juntaron y al parecer viene una canción con ellos Santa RM subió esta imagen y comentó Puro Santa Carnal Chido por la plática y vio en firmes home Mucho respeto para este carnal Fue lo que Santa RM posteó en Instagram y pues los fans lo vieron Por otro lado, Santa Fe Clan nos dio a conocer un previo de una de sus cumbias También sin más, veamos Aprovechando el tiempo, les quiero recomendar el tema de mis compas Cuartel 462 titulado Peligro Si les gusta el tema por favor pasen a su canal y suscríbanse Sin más que añadir saludos Banda Hace 10 meses y se creen de pandillas Y no grabo con ellos andan de ardillas Y hasta ellos saben que los pongo de rodillas Voy fumando por el barrio Más de un millón de suscriptores para tu publicidad Las noticias más relevantes de la escena nacional Estás en el lugar correcto si también amas el rap Music Rat Food, carnal es el canal Music Rat Food Más de un millón de suscríbanse